El fuego va con floreadores de fuego El fuego vingilante, vas a correr de nuevo Al fuego la amistad, porque lo vamos a matar Y vieron a la quema, como fue la policía Y en el fuego, con cameros en la gala El fuego vingilante, como creas en todas partes Estamos esperando a la jovena gloriosa Que venga a la quema, a buscar sus cosas A todos vamos floreadores de fuego El fuego vingilante, vas a correr de nuevo Al fuego la amistad, porque lo vamos a matar Y vieron a la quema, como fue la policía Y en el fuego, con cameros en la gala El fuego vingilante, como creas en todas partes Estamos esperando a la jovena gloriosa Que venga a la quema, a buscar sus cosas A todos vamos floreadores de fuego El fuego vingilante, vas a correr de nuevo Al fuego la amistad, porque lo vamos a matar Y vieron a la quema, como fue la policía Y en el fuego, con cameros en la gala El fuego vingilante, como creas en todas partes Estamos esperando a la jovena gloriosa Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala Y en el fuego, con cameros en la gala